Música A mi cubo sonote y no le preocupa Se rabo o pegan a mi panos ban E aventura quita trata de nos dos Y mas que quitan papi educhinan pos trovejos E que mi caco no se siente y na no por igual Y es pegan a mi mueveslo, mi sabon por evitar Un baile de nos mundos de shi que boten en mi man La cae el ritmo cu ta pati y banoste y na Si ta amor, da lo que cu ta hace lo que no se suficiente Si ta amor, da pone cu el ritmo que ta vira mas caliente Y es mi je pa bo llega cerca Demostra cu bo que mi queda Cancion y mustrame tu shi Y es mi je pa bo bailar Cumi Cumi Y es mi je pa bo bailar Cumi Cumi Y es mi je pa bo bailar Cumi Y es mi je pa bo bailar Cumi Y es mi je pa bo bailar Cumi 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 Y es mi je pa bo bailar Cumi Cumi Y es mi je pa bo bailar Cumi 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 Y es mi je pa bo bailar Cumi Cumi Y es mi je pa bo bailar Cumi Y es mi je pa bo bailar Cumi Cumi Y es mi je pa bo bailar